Y adelanta el portero nacional de Centurión, manos arriba, hay final que se define por penales, se define por penales, terminó 0 a 0 el partido, mejor nacional, pero ha terminado 0 a 0, los 90, los 120, a los penales, por penales se sabrá el campeón del intermedio, es momento de meter lonja, adelante Carlos Barakian para todo el país, estamos con Red Oro, no hay 70 emisoras autorizadas, estamos con Radio Libertadores en Salto, con Fortaleza y Martiga, con Radio Litoral 1600, AM en Fraiventos, Ríe Internet al Mundo, metemos lonja, hay penales en el centenario, ¡da la barba! Hoy, seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el respuesto seguro. Las que podían entrar las tapó el guardameta de Wonders, después el achique que intentó hacer nacional cuando perdió piernas, lo llevó a Wonders a buscar alternativas, variantes con Carreño, que intentó darle frescura con el ingreso de Hernández, manejo con Nacho González, Jordano hizo lo propio también, sacando algunos hombres que estaban muy fatigados, como es el caso de Felipe Carvalho, y el alargue estuvo extremadamente condicionado por la parte física, por la fatiga muscular, por los calambres, hubo alguna llegada puntual, la más clara creo que también, en el tiempo suplementario correspondieron a Nacional, el globito de Ocampo que saca Ignacio de Arroa de Arena, eso en el primer chico, en el segundo chico, el remate de Zurda, cruzado de Gonzalo Bergesio, tras la pelota quieta ejecutada por Ocampo, que fue el jugador más desequilibrante en velocidad que tuvo Nacional, de mitad de cancha hacia arriba. A Wonders le costó mucho, en un momento de cansancio, de abogado de Nacional, Wonders se mostró un poquito más entero, más colectivo, con la distribución de Nacho González, con alguna maniobra, aunque un poco egoísta, pero maniobra al fin de Hernández, y hubo dos situaciones cercanas al gol del elenco bohemio. El cabezazo de Rivero a la salida del córner que pasó rozando del parante derecho, y la jugada previa, donde un cabezazo algo forzado de Pais, parecía que había sido afuera, y la sacó al córner el guardameta Centurión. La constante ha sido, o la característica más nítida, de un Wonders, que toca mucho hacia los costados, da la sensación que abusa de ese recurso de la tenencia, porque le falta el cambio de ritmo, atacando hacia adelante al equipo rival, y Nacional fue sí, más vertical, más concreto, más incisivo, tal vez no llegó tanto, pero cuando lo hizo, dio sensación de mayor peligro, y a la postre, terminó transformando a Dierba Renna en la figura del partido. Los penales, nuevamente los penales, dirán quién es el campeón del torneo intermedio, entre Nacional y el Monte Wonders. Ahora, ¿cómo quedan estos equipos para el domingo? ¿Cómo terminarán físicamente para jugar contra rentistas y contra defensores Sporting? Solo Dios sabe. Si va con respuesta, 50 años, recordamos que tenemos respuesta para camiones fotones, Jack JPC, hubo uno más para atender. Llegó el momento de pintar su hogar con silorazo de Barraca Central, Emilio Reña, entre Valle y Ordóñez y Centenario. Ese es el lugar. Sí, señor. ¿Tiene para anotar ahí? No. Bueno, barraqueo seguro tiene, así que le paso las listas. Nacional. Pero es por orden, sí. Sí, por orden de pateadores, las listas que nos arrimaron muy amablemente los colegas de la televisión. Vamos arriba. Vergesio, Corujo, Martínez, Ocampo y Orihuela en Nacional. Dale de vuelta, de vuelta. Vergesio, Corujo, Emiliano Martínez, Ocampo y Orihuela. ¿En el conjunto de Wanda la tenés o todavía no? Sí, señor. Nacho González. Ignacio González el primero, sí. Darwin Torres. Torres. Gastón Bueno. El zaguero que entró por el lastimado Alcoba. Sí, señor. Jonathan Barbosa el cuarto. También entró en desarrollo del partido. Y Diego Hernández el quinto. Y el botija Hernández. Perfecto. Muchísimas gracias, eh. Qué regalos a pelotas seguro la encontraron con hasta un 40% de descuento y envíos gratis el Mercado Libre. Qué patada tan fuerte el jugador necesita Giso por placas de Giso en todas sus variables. USG esto mundo. Constrúyelo. Montevideo, Maldonado y en el Pinar. Desde Pidiápolis. Nos está escuchando la familia Chiabone, eh. Muy bien. Humberto, mi hermano, este, mi sobrino Humbertito, toda la familia Esquiabone. El más apretado de los abrazos. Gracias por la sintonía y gracias por la amistad, aunque no nos veamos, sabemos que yo estoy, ellos están y todo es un puente de empatía y de amistad permanente. Bueno, va a comenzar los penales, va primero Bergesio, eh, como dije, como dijo el móvil, eh. Y también el saludo para Fernando Pérez, hoy está de cumpleaños. Ay, por Dios. Un abrazo enorme a otro amigazo que nos ha dado el fútbol y la radio. Bueno, va a comenzar Bergesio con la tiga y con el primer tiro, eh. Bergesio comienza con el primer tiro penal a favor del Club Nacional de Fútbol. Y bueno, marca la norma, ¿no? Bergesio, el mejor jugador que inicia la tanda de penales frente a Ignacio de Arruarrena. Qué duelo, eh. Sí, ahí tomó distancia, manos a cintura, todavía no está el portero de Arruarrena que se acolmoda el calzado deportivo. Bergesio ya está a cuatro metros de la pelota. Probaste la tuna emigrante por Rijos, el mejor atún emigrante, sponsor oficial de los domingos en familia. Repetimos, primer penal, se definió el arco de la Colombia como el escenario para los penales. Ya pasaste por eladría chíntola, helado 100%, artesanales, más de 40 sabores para vos. Los heladería chíntola, el arte hecho helados. Repetimos el primer penal de la serie. Lo va a tomar el capitán, el corredor de Bergesio. Esta es Oriental de Monteiro con canal protegido en el continente americano. Mañana, 11.30, hora 25. Estamos en el mes aniversario de hora 25, 42 años. Mira el cielo, Bergesio, todavía no se acomoda. Ignacio de Arruarrena está haciendo tiempo. Ahora, la nueva edición del Sedan Fagua 50 puede ser tuyo con tan solo una entrega de 5.000 dólares. Y el saldo pagado en 48 cuotas sin recargo de 229 dólares. Ahora equipado con central multimedia y GPS. Importa y respalda, Caita Sofomotors. Llegó el momento de pintar, Nalón. Ponéle color al partido con toda la línea de productos Nalón. Pinturerías Nalón. Lo mandó Carreño. Vos quedate tranquilo que estas cosas. Lo mandó Carreño a Ignacio de Arruarrena. A demorar, a ver si le puede complicar un poco la parte emocional. A Bergesio que mira fijo el arco de la Colombia. A Bergesio de derecha. Gol, gol, gol de Nacional. Muy bien tirado el penal. Preciso y potente. Descachetada con pie a la derecha por parte del cordón de Bergesio. A la base, el vertical derecho. Primar gol de Nacional. Primar tiro de la serie. Ahora va Nacho González Barda. Que se hizo toda esa pantomima para poner un ardioso a Bergesio. La verdad que le sirvió de poco, ¿no? Con mucha precisión. Se tiró bien igual. Con mucha seguridad. Adivinó la intención. Pero iba tan esquinado, tan bien rematado. Que era imposible que lo desviara. Primer penal de la serie. Guanderista. Lo va a tomar Ignacio González. Ya tiró Bergesio y anotó. Vamos a ver qué pasa con Ignacio González. Que entró en el desarrollo del partido. A pitar el árbitro. El señor Jimmy Álvarez. Salta sobre la línea de un costado a otro. El portero Santurión. Entra González de derecha. A las manos. A las manos. Se la regaló. Créanme que se la regaló. González al portero Santurión. Gana Nacional por un tanto a cero. Ahora va Corujo. Se la regaló el muchacho de Wander. Qué audito. Insólito. Increíble para un hombre de la trayectoria. Ignacio González. Pero le faltó el moño. Fue un obsequio. Un regalo de cumpleaños. A las manos. Una masita para Santurión. En el debut del chiquilín. Atajó el primer penal. Clave. Clave lo de Santurión. Lastimoso lo de Nacho González. Ha colocado la pelota. El corpulento. Seguro Corujo. Tiro penal. Ya tiró un penal nacional. Anotó Bergencio. Ya tiró Nacho González para Wander. Atajó el portero. Ahí está Corujo. Pita el juez. Camina. De derecha. Gol de Nacional. Nacional 2. Wander 0. Un penal más tirado en los tricolores. Ahora va el Botija Torre. Un gol emocional. Un gol psicológico. Bien ejecutado por Corujo. Eligió el mismo palo que Gonzalo Bergecio. Si piensa en Cortinas, piensa en Cortiluz. Service de reparación y ventas de Cortinas de los Jari Motores. Cortiluz protege su inversión en showroom en Daniel Muñoz 20-29. Sigue caminando lentamente Torres que va a colocar la pelota en el punto penal barra. Estaba muy cansado en el partido Darwin Torres. Vamos a ver. Allá se adelanta un par de metros. El portero Centurión retorna sobre la línea. Allá observa las indicaciones. Jimmy Álvarez. Penal que va a atuar Torres. Vamos a ver. Ya tiró dos penales nacionales. Hizo dos goles. Tiró a Wander. Atajó el portero contrario. Va Torres de izquierda. Gol. Gol. Gol de Wander. Golera un palo. Al izquierdo. Pelota al otro palo. A la base del derecho. Gana Nacional 2-1. Ambos tiraron dos penales, Carlos. Bueno, abriendo el pie zurdo con mucha técnica. Eligió la precisión por encima de la potencia. Al otro palo fue Centurión. Y ahora Nacional con el tercer penal. Va rumbo a rematarlo el Botija Martínez, ¿no? Ahí le alcanza Pelota Ignacio Arrino. Va Emiliano Martínez. Definió algo Emiliano Martínez por penales hace poco, ¿no? Tuvo un penal que era importante. Contra Independiente del base. Contra Independiente del base. Perfecto. Para que miraba al cielo, como diciendo. Este que está hablando. Gracias, compañeros, por estar atentos. Bueno, Emiliano Martínez va a pegar, ¿eh? Corrió. De derecha. Gol de Nacional. Otra vez de Arrino a un palo. Esta vez al derecho. El tiro potente. Emiliano Martínez al palo izquierdo. Gana Nacional 3 a 1. Definición por penales. Pero Wander tira un penal menos tirado. Bueno, eligió el otro vertical. El zurdo del arco de Wander. También bien disparado por Emiliano Martínez. Le sigue trasladando la responsabilidad nacional a Wander. Ahora va el zaguero bueno. Que entró, repetimos, en el desarrollo del partido. Porque se fue lastimado. El campo de juego, el zaguero y capitán Alcoba. No toma mucha instancia. Está a 3 metros de la pelota. Centurión con firmeza. Corre bueno de derecha. Centurión. Centurión. Arroja la pelota con los guantes sobre un costado. Un tiro a media altura. Potente. Pero no muy preciso. No mucho. Desprecisiona. Por parte del zaguero bueno. Bueno, la verdad es que para que Nacional pierda este campeonato. Tendría que pasar un desastre. Si anota Ocampo se define el campeonato intermedio. Ahora. O en las cosas del fútbol. En el debut oficial de Guillermo Centurión. Termina siendo determinante. Clave. Esencial. Dos atajadas en los penales. Adivinando la intención en esta. Y ahora Ocampo que jugó muy bien cuando entró a la cancha. Puede darle la victoria a Nacional. Está ganando la ciudad en 3 a 1. Se anota. Marisol Ocampo. ¿Quién es? Martínez. El anterior no pateó Ocampo. El anterior Ocampo. Este va Martínez entonces. Ahí va Martínez. De derecha. ¡Gol! 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 De Nacional. Campeón del intermedio. Se lanza a la cancha. Los jugadores suplentes. Nacional. Campeón del intermedio. No es necesario tirar más penales. Anotaron Vergesio, Corujo, Ocampo. Y ahora Emiliano Martínez. Dos atajadas. El botija Centurión cuando disparó Ignacio González. Cuando disparó el zaguero bueno. Nacional campeón del intermedio. Y es de total justicia. En la cancha. Esperamos más. Bastante más de Wander. Pero el equipo que dominó. Mayor tiempo el partido. Con mayor ambición ofensiva. Generando que el portero contrario. Fue la genia y figura del espectáculo. Fue Nacional. Y Nacional mantuvo la jerarquía. Emocional y de precisión. También en los penales. Tiró cuatro. Anotó cuatro. El último fue Emiliano Martínez. Nacional con justicia. En los noventa. En los ciento veinte. Y con justicia también. En la decisión por penales. Se lleva en forma totalmente merecida. La copa. El trofeo. El campeonato intermedio. Ganó muy bien Nacional. Y metemos lonja. Para todo el país. Dale por favor. Seguro Carlos Barraqueana. Muy seguro como Ayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y así es el fútbol. Vean ustedes. Centurión debutaba. Sierra Barrena. El otro arquero. Su colega. Había sido la figura del partido. En los noventa. En los treinta. Era la larga. La Nación había hecho más. Había sido un equipo más ambicioso. Ante un avaro por momentos. El elenco de Wonders. Carreño no hizo cambios ofensivos. El equipo se fue quedando. Tuvo alguna puntual. Pero muy esporádica. Nacional demostró ser más equipo. Ser un elenco que buscó permanentemente la victoria. Sobre todo en el segundo tiempo. Y en los penales. Termina premiando esta definición. Al equipo de Jorge Jordano. Que encuentra sosiego. Que encuentra tranquilidad. Que encuentra alivio. Centurión. Y un debut que no se lo va a olvidar nunca. Atajando dos penales. Actuación decisiva. Del Botija de Jun. 19 años. Le atajó a Nacho González. Una masita. Un penal inicial. Que marcó el rumbo de esta tanda. Y otra vez. El fútbol tiene este tipo de cuestiones. Emiliano Martínez. Al igual que contra Independiente del Valle. Hoy. Por el torneo intermedio. Convierte el último penal. El decisivo para darle la victoria. Al equipo tricolor. En cuanto a los méritos. Subrayamos. Nacional mereció mucho más. Ser campeón. De este torneo intermedio. Que Wanda.